Gracias por acompañarnos una vez más Le damos la bienvenida a esta sala Y le damos la bienvenida a nuestro conferencista El señor Álvaro Añón Echarrí Gerente y fundador de Soho Chile Y en su versión Uruguay también en el año 96 Luego la versión Chile en 2003 Nuestro conferencista tiene más de 15 años de experiencia Desarrollando proyectos de internet De usabilidad y software Y lo vamos a dejar en uso de la palabra Para que desarrolle la conferencia Sistemas centrados en el usuario Adelante señor Álvaro Añón ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se escuchan bien? ¿Sí? Bueno Voy a... A ver si me muevo por acá Vamos a empezar la charla Está entrando en tema Me gusta poner ejemplos De la vida real Y no necesariamente Del mundo más informático Pese a que el primer ejemplo Tiene algo de informático Ya vamos a ver Vamos a subir un poco el brillo Porque como tengo un par de videos Y bastantes imágenes Se va a ver muy oscuro Gracias Gracias Con el tiempo Sí Gracias 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 Bueno Carrera en el 2007 La última carrera del año La final por el título Hamilton estaba Algo así como 10 puntos Era arriba 7 puntos No me acuerdo Pero bueno Le bastaba llegar Sexto en la carrera Para salir campeón Sí Esto fue lo que pasó Audio no sale No quería Ada No quería Ya son cuatro fuerzas Perdido Perdón, perdón por todos los contratiempos, pero ya va a salir bien. Ahora sí, vamos de vuelta. Pero, está perdiendo lo que es imposible. Ya son cuatro plazas terminadas por el momento. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Es el peor momento posible para un problema de boxeo. En ese percance, que ahora vamos a abrir un poco lo que él declaró y después eventualmente teorizar de lo que le pudo haber pasado, perdió 12 posiciones. Estaba en el lugar sexto, pasó a 18, después remontó a 11, pero ya no le dio para... le faltó una para salir campeón. Algunos de estos ejemplos ya los conocen, veo algunas caras conocidas que les he visto en algunas otras charlas. Él declaró, después de la carrera, midió, resbaló y accidentalmente presionó el botón usado para la secuencia de alargada. El auto se puso en neutral, tuvo que reiniciar el sistema, de dónde me suena eso, para que recargara el programa que maneja la caja de cambios. Ahí pensamos que hay un poco de sentido y sí tiene que ver con informática. Reiniciar, programa, manejar la caja de cambios. ¿De quién fue el problema? ¿El error que le pasó, que perdió la carrera, etcétera, etcétera? ¿Ah? ¿El diseño del volante? Bueno, el fanático de la carrera. Pero si escuchamos lo que dice el Hamilton y lo que tituló la prensa en su momento, error humano le cuesta el título Hamilton. Obviamente humanos estaban refiriéndose a Hamilton. Y por lo menos él reconoció, y después los medios también así lo publicaron, que el error había sido de él que se equivocó y apretó accidentalmente determinado botón. Ahora sí, como dicen por ahí, si vemos el botón, o si vemos el volante de Hamilton, tiene cuatro palancas y un montón de botones. Y el que apretó accidentalmente es ese ahí rojo, efectivamente, demasiado cerca de los pulgares y demás. Vieron que cuando estaba en el video empezó a toquetear medio nervioso todo el volante y todos los botones del volante a ver qué pasaba. Entonces, si vemos ese volante, bueno, entre paréntesis, tenía en su momento 22 años, hubiese compartido en el piloto más joven y ganó un premio de Fórmula 1. O sea que, efectivamente, podría estar muy nervioso, a mucha velocidad, con un volante lleno de botones. Y vemos que ese botón fue el que apretó accidentalmente. Y aparte que le llevó el auto a punto muerto y tuvo que reiniciar el sistema y todo lo que explicó él bastante gráficamente. A uno empieza a sospechar, bueno, ok, quizás no fue responsabilidad de Hamilton. ¿Sí? Pese a que él la asumió toda. ¿Están de acuerdo? Y eso es normalmente lo que pasa en los sistemas. Los usuarios vienen con problemas y qué decimos, si somos informáticos o responsabilidad del sistema, ¿de quién es la culpa? Del usuario. Por supuesto que del usuario. Hamilton acá lo confirmó. Es del usuario. Y algo habrá hecho mal. ¿Qué hiciste? ¿Dónde metiste los dedos y metió en el botón rojo? ¿Cómo vas a apretar un botón rojo en la última carrera a punto de ganar y perder? Bueno. En fin. Lo que... Me sacó un poco de ritmo de todos los cinco mentes al principio. Error del humano, sí. Del humano que puso el botón donde no debía, ¿verdad? No del usuario que lo apretó sin querer, sino de los ingenieros eventualmente que pusieron el botón demasiado cerca de... Ahí les estoy tapando a ustedes, ¿no? ¿No? De sus manos. Este error le costó 400 millones de dólares. ¿Sí? No ganó el premio. Sí. Ferrari le ganó McLaren, etcétera, etcétera. O sea que fue un error bastante grave como para pasarlo de lado. Efectivamente después de si hay tiempo les cuento qué hicieron con el botón y qué pasó y qué consejosas tú, etcétera, etcétera. Y cómo finalmente solucionaron el problema. Ahí los medios en realidad especializados en lo que es usabilidad titularon la noticia de otra forma. Un posible problema de usabilidad le cuesta a McLaren 400 millones de dólares. ¿Sí? Hamilton tenía dos usuarios. ¿Sí? Nada más. Él y su compañero. O sea, hubiese sido extremadamente sencillo testearlo y probarlo con usuarios, que es un poco de lo que se trata la charla. ¿Qué es la usabilidad? Había un concepto que da pie a la primera definición de los primeros conceptos que vamos a ver. Usabilidad, son una medida que mide cuatro variables. Utilidad, que es efectivamente la capacidad de una herramienta para ayudar a cumplir tareas específicas. Si vamos al caso del auto de Hamilton, no le ayudó a ganar la carrera, que era la tarea específica para la cual está hecho. Facilidad de uso, la medida de velocidad y cantidad de errores que comete un usuario realizando determinadas tareas. Acá Halmington cometió ese, pero antes había cometido otro, que él del segundo lugar lo llevó al sexto lugar, etcétera, etcétera. Facilidad de aprendizaje, que es el tiempo requerido para trabajar con cierto grado de eficiencia y retener los conocimientos después de que los aprendí. Como andar en bicicleta, bueno, aprendo una vez y después no tengo que volver a aprender a andar en bicicleta permanentemente. Esto es lo mismo. Como si yo para aprender un programa tengo que retener y apelar mucho a la memoria y después al año tengo que volver a usarlo y tengo que volver a aprender, tenemos cierto problema de facilidad de aprendizaje. Y por último la apreciación, que es una variable subjetiva y está muy relacionada con el otro concepto que vamos a hacer más hincapié en esta charla, que es la experiencia del usuario. Y por ahí tenemos a nuestro usuario, que tiene determinadas características, por otro lado tenemos un producto, puede ser un software, un hardware, un dispositivo móvil, un kiosco, lo que fuera, que interactúa con el usuario y que también tiene sus propias características, interactúa con el usuario a través de una interfaz gráfica. Estamos hablando de productos que tengan interfaz gráfica, obviamente, y usuarios que interactúen no a través de una consola, sino a través de elementos gráficos. Toda la interacción del usuario con la interfaz gráfica de mi producto sucede en un entorno. El entorno normalmente es el escritorio, si es un kiosco, bueno, podrá ser una sucursal. Podrá eventualmente estar la intemperie, si es un cajero automático queda así en la calle. Puede ser un auto de carrera, si estamos hablando del ejemplo anterior. Y la interfaz en ese caso será el volante. Y tanto lo que es el usuario y el entorno tienen un candadito porque no son variables que uno puede intervenir, o por lo menos no puede intervenir de modo fácil. Es mucho más fácil intervenir en la interfaz gráfica, y a veces incluso ni siquiera puede intervenir en el producto, para lograr una mejor relación entre el usuario y mi producto. La interfaz gráfica efectivamente es lo más flexible al momento de cambiar. Ahí hay varios conceptos que lo vamos a ir viendo, pero se suele confundir experiencia del usuario con usabilidad, es todo lo mismo, en realidad, o diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en el usuario son las metodologías y técnicas que incluyen todos estos otros términos, que ahora vamos a explicar uno a uno. Experiencia del usuario, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, es lo más amplio. Bueno, ¿qué le quiero dar a mi usuario? ¿Qué quiero que experimente o cómo quiero que experimente y se sienta con mi producto, con mi software, con mi sistema, con mi sitio web, con lo que fuera? Bueno, para eso, una vez determinada y definida esa experiencia, ¿qué diseño o cómo quiero que interactúe mi usuario con mi sistema? Tengo que después de definir qué interacción le voy a dar, bueno, va a ser touch, va a ser con mouse, va a ser con las dos cosas, va a ser atrás de un tablet, va a ser atrás de un móvil, un móvil touch o no, un móvil con teclas, etcétera, etcétera. Tengo que diseñar las interfaces. Sí, después también vamos a detallar un poquito más el proceso de diseño de interfaces. Para el diseño de interfaces, ahí efectivamente entra la usabilidad, pero no es la usabilidad que me define la experiencia del usuario, sino la usabilidad está al servicio de la experiencia del usuario que yo le quiero entregar. Y después, para definir la usabilidad, tengo que pensar de vuelta en el usuario, etcétera, etcétera. Es un círculo que idealmente lo puedo iterar varias veces para llegar a un mejor resultado. Hablando de experiencia del usuario, bueno, ¿qué es la experiencia del usuario y cómo le entrego una buena experiencia al usuario? Tiene que ver con las expectativas que tenga el usuario. Hamilton tenía la expectativa de ganar la carrera y salir campeón, ganar 400 millones de dólares, no sé cómo iban, 50-50 o lo que fuere, pero su expectativa era esa y no lo pudo cumplir. Entonces, efectivamente, tenemos un usuario insatisfecho. 50% del usuario, bueno, ninguno de los dos ganó la carrera, así que el 100% de mis usuarios están insatisfechos. Entonces, tengo un problema y tengo que hacer algo. Entonces, cada sistema que tenemos que plantearnos, tenemos que entender y sentir lo que siente el usuario. Muchas veces podemos estar próximos al usuario. ¿Por qué? Porque es un sistema que probablemente nosotros también seamos usuarios de ese sistema. Pero a veces estamos desarrollando un sistema para terceros que estamos muy lejos de ser usuario final de ese sistema. Es decir, nosotros hemos diseñado sistemas para la Bolsa de Comercio de Santiago, donde el usuario son 500 corredores de bolsa de Chile que van a usar ese sistema. Nosotros ni somos corredores de bolsa, ni nunca vamos a trabajar en la bolsa, ni tenemos los términos financieros que tiene un corredor de bolsa. Entonces, es difícil pensar cómo es su usuario. Mucho más fácil pensar en hacer un e-commerce que está dirigido al público final, a un público joven como yo. Eso es mucho más fácil, generar empatía con ese usuario y entender las expectativas. Pero entonces, bueno, tengo que entender las expectativas del usuario y obviamente satisfacerlas para que ese usuario esté conforme. esté feliz, esté contento y realice en mi sitio, en mi sistema o en mi propuesta de interfaz que le estoy entregando, las acciones que le estoy proponiendo de la mejor forma. De manera eficiente, rápida, en fin. Si tengo al usuario feliz, y se les ocurre, no a los que ya saben cómo sigue el cuento, alguna marca que efectivamente se especialice o genere buenas experiencias al usuario y que esté reconocida como, mundialmente, como empresa centrada en el usuario. ¿Qué? ¿Coca-Cola? ¿Les parece Coca-Cola? No sé, puede ser. Esa, la de la manzanita. Sí, bien. Esa, la de la manzanita. La de la manzanita, efectivamente, hizo el primer teléfono, sí, el iPhone, su primer teléfono, fue un éxito en venta. Así era el primer teléfono de Apple versus centenares de Nokia, de Ericsson, de Sony, bueno, no sé, Sony en aquella época se hizo teléfono. Pero efectivamente, sí, así era. Apple, con su primer teléfono, logró vender un millón de teléfonos en tiempo récord, llegó a ser en su momento, no sé cómo está ahora, el smartphone más vendido, etcétera, etcétera. Y todo porque, o por lo menos como lo entiendo, porque se centró en la experiencia del usuario, entender qué es lo que quería el usuario y dárselo de una manera diferente. Generó una experiencia diferente, se definió parámetros diferentes y estándares diferentes y entregó interfaces, diseños, interacción y todo lo que sigue después, bien diferente. Definiendo estándares para la industria. Hoy hay miles de iPhones, sí, que son bien similares y siguen los mismos patrones de diseño. ¿Alguno que sepa algo de usabilidad o lo que fueron alguna vez a algún taller? ¿Cómo la ven esto de diseño y en cuanto a buenas prácticas de usabilidad y demás? No estéticamente. Tiene el login, el botón de acción principal bien diferenciado, si me olvido de la clave, tengo forma de recuperar mi clave, puedo solicitar una nueva clave si no tengo, eventualmente puede haber consejos de seguridad, estoy entrando a un banco. Entonces, en términos de usabilidad, está correcto. Tiene todo lo que debería tener un login. Si no te hubiera olvidado mi clave, ahí estamos felitos, sería un pésimo login. Porque lo que pasa a todos los usuarios, es que me olvidé el login. Perdón, me olvidé la clave. Este otro login, ¿cómo lo ven? De diseño, bien similar, ¿sí o no? ¿Qué tiene diferente? Es más ancho el... El ingresar no es tan claro, pero... Es distinto, sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué fue lo que me gustó de este? Ok, ahí tiene el... Si me olvidé el nombre de usuario, si me olvidé la contraseña, en el otro... Lo que pasa es que este es el documento, es muy difícil que me lo olvide. Si me olvido el documento, estoy en problema de memoria, por lo menos. Pero bueno, está bien, buen punto. ¿Es más amigable por qué? El botón. ¿Qué pasa con el botón? Perfecto, el botón te dice adelante, estás en tu casa. Este es un sitio de música, para escuchar música, y no dice ingresar, no es un frío ingresar, como puede ser este. Me está invitando a entrar. Simplemente es un cambio de texto. Ahora después vamos a ver un ejemplo donde también un cambio de texto puede hacer la diferencia. A nivel de diseño es exactamente igual que el otro, pero este me lo hace mucho más amigable y mucho más cercano. Y hace sentido con toda la experiencia que le propone este sitio al usuario. Es bien coloquial, es bien ameno, y efectivamente el login, que en su momento era aceptar, ingresar, era bien frío, se transformó en esto y dijo, a mí me sorprendió por lo menos como usuario de este sitio. ¿Cómo, perdón? Son tipos de usuarios diferentes, está bien. El ejemplo igual, son bien radicales. Sí, sí, sí. No, está bien frío, hay bancos que te tratan de tú. Y podría usar cierto lenguaje. Pero es para el ejemplo, ¿no? Es para decir, incluso en cómo nombro las etiquetas está la experiencia que le estoy brindando o prometiendo al usuario. Ahí tiene Direct TV. ¿No? ¿Sí? El control remoto, ok, más allá de que hay que ser un buen control remoto, la diferencia que tiene es que me despliega mensajes. ¿Sí? ¿Sabías? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás. Sí. Te habla el control remoto. En la pantalla. ¿Sí? Y lo que me dice, no sé si otras consolas lo tienen, es por ejemplo cuando se me acaba la pila del control remoto. ¿Sí? ¿Vivieron esta experiencia? ¿Nunca? Ok, pero igual está interesante, porque en vez de tirar el control remoto contra el piso, ver si efectivamente anda bien, sacarle las pilas, volverlas a poner, reiniciar, ¿no? El control remoto. Este ya me avisa que se me está por quedar sin pilas. Y aparte lo hace antes de que se me quede sin pilas. Y aparte, por las dudas, y soy medio lento, ahí me explica cómo cambiar las pilas. Dar vuelta, el control remoto, sacar la tapita, me muestran las pilas. Ahí ya exageraron un poco la nota, pero bueno. Está bien. Qué sé yo. Capaz que recibían llamadas al call center preguntando cómo cambia las pilas del control remoto. Está bien. Entonces, si existe ese tipo de usuarios, está bien que exista el más info ese. Pero quizás para este público no tiene sentido el que me explique cómo dar vuelta el control remoto y sacar las pilas. O qué tipo de pilas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la primera vez, efectivamente yo usaba otro control remoto, otra consola, etcétera, antes. Acá, cuando me fui a Chile, etcétera. Cuando cambié el TV y me pasó eso, dije, ah, sorpresa. Te voy a sacar una foto, porque efectivamente me generó una experiencia, un sentimiento diferente, ah, pucha, efectivamente están pensando en la gente que está sentada en su cama, en su sillón, viendo televisión y eventualmente se puede quedar sin pilas. Pensar como el usuario, como les decía, a veces es mucho más fácil, porque todos nos sentamos delante de la tela a ver y todos nos quedamos sin pilas y todo, pucha, qué pasa. Será el control remoto, será en la pila, será esto, será lo otro. Pero a veces es mucho más complejo. En este caso vamos a poner dos ejemplos más sencillos. Este es un usuario que claramente está, trabajó como chino un año y se quiere ir de viaje. Sí, entonces estás con ánimo de viaje. ¿Qué se le ocurrió? No haréis la idea, entrar a un sitio web para comprar su pasaje, no moverse de su casa, de su trabajo, etcétera, y reservar su pasaje. Lo compró, hizo la compra, perfecto, más o menos problemas, siempre tengo problemas en ese sitio. Y le llega esto, inmediatamente. ¿Sí? Esto sí, está escrito en chino. Y ahí ya, la sonrisa que tenía dibujada, las dos semanas en Cancún, etcétera, etcétera, ya se le empieza a complicar y la buena idea de comprarlo por internet, quizás le empiece a jugar en contra. Porque efectivamente hasta el día de hoy lo que llega en el sitio ese que estaba por ahí, en español, llega todo un texto en inglés sacado claramente sin formateo de Amadeus, era esto. Que yo puedo entenderlo como cercano a la informática, pero un pobre usuario que compró, que no sabe ni siquiera, puede no saber inglés, recibe esto, y no, esto está mal, lo borra, sepame, es un virus, perdí el pasaje, no viajó nada, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Se exagera un poco la situación, pero puede pasar todo eso. Si lo compra mi madre, no, porque soy inglés, pero si lo compra mi abuela, seguramente se le complique y diga, no, acá pasó algo. Pero bueno, siguió adelante con su proceso, le hizo el check-in claramente, ahí tiene el número que le va a pedir para hacer el check-in, está clarito, ¿no? Cuando lo encuentre, y si no se le pasó el vuelo, ahí va a poder hacer el check-in y le va a llegar esto. Sí que esa es un boarding pass bastante más decente. Pónganse o intenten ponerse en la situación del usuario que está viajando, que hizo el check-in, compró, recibe esto. ¿Cuál es uno de los datos más relevantes al momento de viajar? La hora. ¿La hora de qué? ¿Qué parte el vuelo? ¿Esa es la más importante? ¿La hora que hay que estar dónde? En el aeropuerto. ¿Y a qué hora tengo que estar en el aeropuerto? 6 y 30. ¿Están seguros o es a la hora que tengo que estar en la puerta de embarque? A las 5 y media. ¿Eh? No sé. A las 5 y media. Y bueno, por la duda llego a las 4 y me aseguro que no pierdo el vuelo. Pero la idea es que tampoco tenga que esperar. Estamos hablando de generar una experiencia al usuario lo más agradable posible. La salida es a las 8, está bien. Entonces, 6 y 30 está bien. Pero igual, está bien, puede ser, nos queda claro. Es el punto que voy. Acá dice que tengo que estar en la puerta de embarque a confirmar a tal hora. Entonces, por ende, tengo que estar en el aeropuerto antes. Tengo que estar en la puerta de embarque a 6 y media. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, yo podría inferir que tengo que estar 6 y media paradito en la puerta de embarque. Efectivamente parece, porque si uno calcula las horas y demás, que 6 y media que llega al aeropuerto está bien. Entonces, ya son inferencias que no me, no me, no las deduzco de la interfaz que me está proponiendo esta experiencia de compra en un sitio web. Por suerte hay alguien que sí pensó en la hora más importante para el usuario, y esa es la hora que destaca. Hora de presentación en el aeropuerto. Y está en azul. Y las otras horas, hora de presentación en la puerta de embarque, ya es menos relevante. Ya estoy en el aeropuerto, se supone que no me voy a quedar en el free shop. Y la otra, la más irrelevante, la más chiquita en esa, ¿cuál es? La salida del avión. Y ojalá lo más chiquito y no se note que si se retrasó el vuelo, va retrasado. Porque en realidad tú preocuparte de llegar al aeropuerto a la hora y después para adentro es todo un trámite. O sea, ya no depende de mí. Después, bueno, tiene más información, que el check-in de Pluna también lo tiene, de las valijas, de bla, 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 ¿por qué tengo que llegar tantas horas antes, etcétera, etcétera? De lo que puedo llevar o no en la mano y demás. ¿Algún usuario para entender? Estamos hablando de las expectativas del usuario para ver si efectivamente nuestro sistema puede resolverle sus expectativas. ¿Algún usuario que quiera plantear sus expectativas? Gracias. Yo, ese soy yo. Y mi expectativa es tener diseño menor como en la foto, pero bueno. Estoy en una presentación, ¿sí? Usando un sistema, un software de presentaciones. Normalmente usaba PowerPoint. Hasta que cambié. Y estoy usando otro. Perdón. Me salté. ¿Cuáles ustedes creen que podría ser mi expectativa con el software? Aparte de que funcione, que se vea bien, etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser mi preocupación ahora, en este momento? ¿Entenderlo? Ah, está bien, pero acá, ahora ya estoy frito. Si no lo entendí, no puede ser la presentación. Acá. Que funcione, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa? La organización. ¿Cuál es la preocupación de la organización? El tiempo. ¿Sí? Que no me falle, está bien, pero el tiempo. ¿Sí? Que termine la presentación en tiempo. E idealmente que la ibane con cierta fluidez y no que me tenga que poner a leer la presentación. ¿Sí? Y la gracia de este sistema, que también me sorprendió y me dio una grata experiencia, y hay como usuario, y que te presenta exactamente eso. Te dice en qué slide estás, de cuántas, cuál es la próxima que viene, cuánto tiempo, qué hora es, y cuánto tiempo estás llevando en la presentación. ¿Sí? Eso era tan difícil, ponerse al lado del usuario, en un sistema que te ha hecho para presentaciones. No, bastaba con hacer una, dos o tres, y se das cuenta que esas cosas son hiperrelevantes. Aparentemente PowerPoint los tiene. ¿Alguien lo usó alguna vez en PowerPoint esto? ¿Sí? Tiene algo similar. Usé años y años PowerPoint, nunca lo vi en mi vida. Acá esto lo enchufé y quedó funcionando, y así ya lo vi. Y realmente, como usuario, nuevamente, superó mis expectativas, por ende me generó una muy buena experiencia de uso. Efectivamente venía la diapositiva que decide el sistema que iba a venir. Que es un poco justamente, tenemos que empatizar con el usuario, ponernos en el lugar del usuario, entender quiénes son, cómo son, qué quieren, cómo lo quieren. En definitiva, hacer un checklist de todas sus expectativas, para ver en qué grado mi sistema, mi interfaz, mi propuesta, las cumple. Para eso hay distintas investigaciones centradas en el usuario. Puede ser test con usuarios, ahora vamos a ver un ejemplo. Puede ser ice tracking también, que es una técnica más sofisticada. que no es necesario que la hagan para un sistema, salvo que exija demasiada sofisticación. Si yo estoy haciendo un software que van a usar los controladores aéreos, bueno, ahí sí, efectivamente, cada segundo o cada dato que se malinterprete puede ser grave. Entonces esta técnica puede servir mucho, pero ahora vamos a ver de lo que se trata. Hay otras técnicas de focus group, car sorting, encuestas online, también me sirven para entender cuáles son los problemas que tiene mi sistema. Obviamente si es web. Analizar las estadísticas, mapas de click, las consultas al call center, por qué ese boarding pass destacaba a la hora de llegar al aeropuerto, y probablemente porque después de años, porque esa de línea también tiene miles de años, se dan cuenta que hay mucha gente llamando al call center para preguntar a qué hora tiene que ir al aeropuerto si el vuelo sale a tal hora. Bueno, pongámoslo en el boarding, así no nos molestan. Otras técnicas son análisis jurísticos, benchmark, también sirve mucho ver qué está haciendo la línea de al lado, ver qué está haciendo la escudería de al lado, que ya tenía el problema resuelto que le pasó a Hamilton. Hacer benchmarking y entender, ah, ok, esto lo está haciendo por tal cosa. PowerPoint, por qué no se fijó en qué hace la competencia para mejorar la experiencia del usuario. Así luce, por ejemplo, un mapa de clicks, eso se le puede poner sobre cualquier log de estadísticas, se le puede montar sistemas que te generan esa vista de heatmap, donde lo más intenso, lo más rojo, lo más cálido, es donde los usuarios hacen más click, entonces puedo entender si tengo una acción relevante o alguna información relevante que me interesa, que el usuario lea y haga click, y está por aquí, por ejemplo, bueno, tengo problema, entonces la puedo destacar, la puedo mover, la puedo cambiar a layout para efectivamente llevarlos hacia mis objetivos, que es algo que después vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un mapa de clicks. Estos son test con usuarios, este es el típico panel de un software Camtasia que se usa para filmar al usuario usando un sistema, que por un lado se ve la cara del usuario, y por otro lado se ve todo lo que va ejecutando en el sistema. Esto tenemos un ejemplo bien divertido, ya ven la cara del usuario, que la pobre... En fin, era una cliente real, esto se hace siempre con usuarios reales, y esto era para Sencosud, que es una gran tienda, es el retail más grande de Chile, factura, creo que este año va a facturar 15 mil millones de dólares al año, es un monstruo, tiene de todo, bancos, multitiendas, supermercados, lo que se les ocurra. Y tenía esta financiera que ofrecía tarjetas de crédito para comprar en todas sus tiendas, y estábamos testeando algo que no entendían por qué no funcionaba, que era el crédito preaprobado. Le mandaban una correspondencia al usuario, diciéndole, bueno, tienes un crédito preaprobado por 20 mil pesos, 15 mil pesos, lo que fuera, entra al sitio web y solicitalo. Esta es la información, lo que está destacado en rojo, es lo que le estábamos pidiendo al usuario que buscara. ¿Sí? O sea que está ahí, y se lo pusimos ahí delante a propósito, para ver qué tanto demoraba. Y era, aparte de la primera entrada, logueaba, y enseguida lo que aparecía era esa página que está navegando la persona. Veamos qué pasa. Preguntas frecuentes. ¿Estamos teniendo? Ofectas exclusivas, subcursales. Cuéntame qué es lo que está buscando. Estoy buscando un crédito probado, alguna cosa, así como, ¿ah? Intentadoras, ¿no? Que se vea bien, porque... Solicitud de tarjeta, viajaba, seguros, París. Yo no me iría al Banco París, porque me imagino que era otra empresa. O sea, ahí no entraría. ¿Qué haría yo? Aquí, pero aquí en alguna parte. Supuestamente, esta empresa es, como le decía, una financiera, y su interés es vender créditos, ¿no? O sea que eso, que es fundamental para su negocio, debería estar hiper destacado. ¿Súper avance en crédito? Lo tengo, y es que nunca he pedido, así que no quita. Lo estoy haciendo suscribir con el video para que sepan cómo sufren sus usuarios de sus sistemas. Veamos, super avance. No, sí, no, pero ahí no me está dando el monte, el monto. Super avance en efectivo, tampoco. Avance en efectivo, ¿qué es lo que tengo? Avance de cupo, no, no hay cupo de la tarjeta. Se supone que ustedes me ofrecieron un crédito y me dijeron, venga a cobrarlo. Buscaría la palabra crédito, que no la encuentro. Esas cosas que va diciendo son súper importantes. Buscaría la palabra crédito y en cambio acá se le ocurrió poner avance en efectivo, super avance en efectivo, que también son nombres fantasía, pueden estar muy impuestos, pero para el usuario no le dicen nada, él le está buscando un crédito. Y encontró algo que era tasas de los créditos. Y ahí, vale un PDF hermoso. Oferta exclusiva, consulta y sugerencia. Hagamos en cuenta que usted le llegó a la casa esa información que tiene un crédito aprobado y que ingresó al sitio y estaba buscando justamente eso. ¿Qué hubiese hecho en ese caso? ¿Qué harías en ese caso? Si me llega esto, me hubiera metido a la página y me hubiera escuchado con algo que me dijera. Ahora, yo creo que cuando yo hubiera metido el root y hubiera entrado a la página, hubiera salido esos pericos que salen en los bancos y decían, tienes un crédito pre-aplobado, ¿te fijáis? Te hubiera dado como más cueca. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no lo que dice? Tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y tenían los usuarios sufriendo, peleando por un crédito cuando los usuarios tenían la razón y tenían la respuesta. Pongan un cartel que me grite que tengo un crédito pre-aplobado y un botón para apretarlo y tomarlo por internet y se acabó el problema. Qué fácil curar, ¿no? Por sugerirle eso que aparte lo sugiere el propio usuario. Pero efectivamente, mucho es así. Las respuestas a los problemas que tienen nuestros sistemas las tienen los usuarios. Porque finalmente son quienes los usan. Este, por ejemplo, es el resultado efectivamente de ese sitio. No, de ese sitio no. Otro similar del mismo grupo. Este también era un retail, venta, tipo una... tipo... bricolage. Pero enorme. Este... Y tiene un sitio para venta de esos productos tipo ferretería, del hogar, en fin. Esto es... Quiere decir que el 50% de las tareas que nuestros usuarios se proponen hacer en nuestro sitio, en nuestro sistema, la pueden hacer. O sea, 5 de cada 10 tareas son realizadas con éxito. El otro 5, el usuario no puede, no hay forma y no hay con qué darle, no puede terminar la tarea. Y la tarea puede ser tan simple como buscar un producto, buscar un ventilador. Son tareas de ese tipo, o sea, no son tareas extremadamente complejas, es un e-commerce. ¿Qué tan complejo puede ser un e-commerce, comprar un producto, buscar el coste de despacho? Bueno. De esto se deduce a los usuarios. Si lo estás con usuarios, no es necesario hacer un panel de 50 usuarios para que sea representativo. Nielsen, que es el gurú de usabilidad, dice que con 5 usuarios ya es suficiente para detectar el 85% de los problemas de usabilidad de un sistema. Y si tengo 10 usuarios, si tengo el tiempo y el presupuesto y etcétera, es preferible hacer 5, hacer cambios y testear los cambios con otros 5 que hacer 10 en la misma situación del sistema porque se empiezan a repetir los problemas y efectivamente ese problema que tuvo esta señora no lo tuvo esta señora porque, ah, pobre, ella es lenta y no usa internet. La persona se bajaba súper bien en internet. O sea, de hecho, no tuvo ningún problema manejar el navegador, el mouse y demás. El problema era efectivamente la página y la mayoría de los usuarios no encontraron el crédito aprobado. Entonces, ¿para qué testearlo con 10 usuarios para que dé lo mismo? Entonces, esto efectivamente es bien grave y nosotros cuando nos proponemos, hacemos test sobre sistemas que nosotros diseñamos, nosotros somos una empresa que desarrolla sino que diseña interfaces, lo que nos proponemos como tasa de resultado en los test con usuarios es un 95 a 100. O sea, que prácticamente todas las tareas que el usuario destinatario del sistema se decide hacer efectivamente las puede hacer. Porque nuestros usuarios normalmente son web, entonces las tareas no son extremadamente complejas. este es uno de los sitios que dio esa performance bastante magra. Y si lo ven comparado con la competencia, uno es la competencia efectivamente dentro de Chile y la otra es el referente a nivel mundial de la categoría. O sea, es como el sitio que tiene las mejores prácticas incorporadas. Y si ustedes lo ven, son los tres bastante parecidos por lo menos a simple vista. Entonces, la diferencia efectivamente de por qué uno convierte o arroja el resultado del 54% y otro eventualmente es el mejor en la categoría a nivel mundial. Están los detalles, están las sutilezas, están la experiencia que me ofrece, están los nombres y los botones, están cómo ubica las cosas, cuál es la interacción que me está proponiendo. Otra de las técnicas que habíamos mencionado es eye tracking. Eye tracking ya se ha sofisticado, antes era un software bien, hardware bien complejo que se ponía una bincha, era como bien extraño. Pero ahora ya es un monitor nomás que tiene una cámara que enfoca los ojos, que ve a dónde va, a dónde va mi vista y va detectando qué voy mirando dentro de una página en un sistema y demás. Pasado en estas técnicas, les voy a aportar algunas recomendaciones pero bien rápidas como para que entiendan que en realidad no es necesario hacer eye tracking sino dar las conclusiones que otros han hecho de estudios con eye tracking. Por ejemplo, de la naturaleza y ubicación de los botones. Perdón, eso fue muy rápido. Sacado de este libro de diseño de formularios para internet. Por ejemplo, es un mismo formulario donde probó determinadas ubicaciones y formas de botones. Más que formas colores de botones. Ahí está el formulario de enviar el formulario de cancelar los dos verdes próximos. Ahí diferenció uno verde otro gris pero en la misma ubicación. Ven como el ojo se va moviendo diferente según simplemente cambiando el color de los botones. Ahí bueno, separo los botones y el botón de aceptar es este y este es el botón de cancelar. Probablemente lo que me está haciendo esto yo espero el botón de aceptar acá y como lo ponen en el otro lado voy a tener que ir y volver a ver si estaré bien estaré apretando el botón correcto voy y vuelvo entonces me genera más interacciones. Hay los centros que también es alguna costumbre bien típica bueno, poner los centrados los botones así no molestan no están ni en la izquierda ni en la derecha no me la juego van en el medio. Entonces vimos ahora después vamos a sacar las conclusiones de ese estudio de ubicación de botones es que puedo poner los botones así o sea de la misma con el mismo layout no importa si es una acción primaria o secundaria el problema que puedo tener es que efectivamente me puedo equivocar me obliga a leer y si están muy próximos eventualmente puedo querer apretar uno y se me va el mouse y aprieto el otro. Hay pareciera que está mejor los estoy separando a uno le estoy cambiando el color como uno de los ejemplos del ice tracking uno le pongo verde otro le pongo gris lo separo para que ya el error de puntería no exista o eventualmente puedo no solo separarlo sino cambiarle el layout uno le pongo layout de botón y al otro le pongo un layout de link y eso aparentemente en el ice tracking estaba mostrando que el usuario tenía que interpretar más y porque esto es botón y porque esto es link entonces le llevaba a hacer más movimientos del ojo por otro lado estaba un tema de la naturaleza un botón cancelar me destruye y estoy completando un formulario una vuelta tuvimos que analizar un formulario que el usuario se demoraba una hora en completarlo tenía varios pasos pero era una hora o sea que si ahí aprieto el botón de cancelar por error o sea créanme que el usuario no iba a estar muy feliz entonces es bien importante también diferenciar por naturaleza uno es la acción primaria y el otro es acción destructiva entonces puedo hacerlo con colores o puedo hacer con links por ejemplo se testearon este tipo de botoneras todos estos seis casos ese efectivamente provocó errores ¿por qué? porque el botón enviar está aquí y el cancelar está donde debería estar el enviar o donde el usuario espera el enviar eso fue una trampa mortal a propósito este generó menos tiempo y menores fijaciones los dos iguales próximos pero sin embargo estos dos que diferencian el botón principal de la acción destructiva fueron los que generaron mejor apreciación o valoración subjetiva ¿sí? yo por más que quizás me exija un poquito más interpretación me siento más cómodo con eso porque a diferencia después que entiendo que el botón gris o el link cancelar o lo que fuera de tal forma después ya no tengo que volver a leer los botones ya manejo rápidamente dentro del sistema ahí por ejemplo vemos ejemplos aplicados eso lo aplica el iPhone desde el inicio el rojo el verde etcétera la ubicación también es importante ahí está alineado ni al centro ni a la izquierda ni a la derecha sino alineado donde termina la línea de ingreso de los campos por ejemplo ahí se me va un poco de la zona donde vengo manejando el formulario y este es bastante peor ¿sí? me exige un manejo del mouse y de la vista bastante más complejo innecesariamente algunos casos por ejemplo que se nos han presentado últimamente esto es un software en la nube contable el cliente nos entregaba eso como primera página el usuario en un software en la nube se ingresaba su usuario y clave y veía esto o sea no veía nada ¿sí? entonces bueno ok empezamos a intentar entender qué piensa el usuario qué quiere el usuario cuáles expectativas para qué entra al sistema y qué espera ver entonces en vez de esperar que el usuario haga clic bueno mostrarle esa información proactivamente entonces generamos un escritorio con un montón de información que entendimos relevante para ese tipo de usuarios y este fue finalmente el diseño final entregado al cliente esto es lo mismo una extranet que querían trasladarle al cliente una operativa interna que ahora hacían sus ejecutivos bueno vamos a poner un sistema en la web para que el cliente se autoasista puede ser un trámite para un para un organismo público pero si no lo hago bien obviamente la gente igual no la voy a sacar de las sucursales no la voy a sacar del call center y no la voy a hacer por internet entonces esto era lo que presentaba como primera página esta era la propuesta del cliente esto fue lo que nosotros le devolvimos a nivel de YFrames y esto fue lo que finalmente entregamos a nivel de diseño donde hay mucha más información destacado colores uso de colores acciones secundarias primarias etcétera ¿por qué centrarnos en el usuario? si ahí tenemos dos usuarios quizás alguno más infeliz que el otro el que perdió 400 millones de dólares seguramente bien infeliz ¿por qué? porque reduce los tiempos y costos de capacitación es más fácil que el usuario entienda dónde están las cosas y cómo hacerlas disminuye los costos de soporte optimiza los costos de desarrollo yo no tengo que rehacer cosas porque el usuario me las rebotó que me dijo no, mira en realidad lo que hiciste no sirve me sirve más de tal o cual forma y tengo que volver a hacer y desarrollar determinada parte del sistema mejora la imagen y percepción de calidad con pequeñas cosas puedo poner muy contento al usuario mejora la calidad de vida de los usuarios reduce el estrés incrementa la satisfacción productividad eficiencia disminuye el rechazo hemos participado en un proyecto donde el usuario ha rechazado una herramienta de software y no la usa o la rechazó de plano o no la usa que es lo mismo y una herramienta que no la usa no sirve para nada aumenta la probabilidad de éxito de mi proyecto y aparte le asegura una muy buena experiencia al usuario y asegurarle una muy buena experiencia al usuario que es un muy buen negocio ya lo sabe Mac que este es su primer reproductor de MP3 del 98 Mac sacó su primer reproductor de MP3 en 2005 o sea 7 años más tarde igual llegó tardísimo a la competencia como en los celulares pero sacó el iPod Shuffle que era extremadamente complejo no tenía radio no tenía visor no podía pasar de una canción de la última a la primera tenía que ir uno a uno como los CDs era extremadamente simple no tenía mayores comandos ni complicaciones y sin embargo con en 6 meses logró el 58% del mercado lo mismo con el iPad inventó una nueva categoría que en realidad lo inventó Bill Gates en el 2001 sacó su primer iPad ¿estás bien? el primer iPad el primer tablet no funcionó en 2001 estamos hablando o sea 10 años antes o 8 años antes del iPad fracasó no le vendió a nadie había pronosticado que en 5 años todo el mundo iba a tener un tablet le erró por 10 años pero lo hizo la competencia le permitió a Apple pasar del lugar 11 empresas más valiosas del mercado al lugar 3 después de 2 petroleras creo o una minera lo cual la empresa de tecnología mucho más importante y valiosa casi duplicando sus ingresos algunos ejemplos nuestros de reducción de capacitación del 75% aumento de la tasa de participación de proveedores disminución de los llamados del call center en formularios que hemos hecho de reservas en línea de hoteles aumento de 500% las solicitudes en los sitios un formulario de un banco aumento de 70% las solicitudes de crédito en línea y esto es lo último además de centrarme en la experiencia del usuario es importante tener unas técnicas de persuasión para asegurarme esos objetivos y yo veo esto que es un cartel es una puerta de un de un garage donde hay este cartel que dice no estacionar ya que la letra de la P se le borró un poco salió mal en la foto dice en la misma puerta las mismas palabras pero dice eso ¿en cuál puerta estacionarían si es que tienen que estacionar en alguna y trancarle el garage? en la de la izquierda ¿no? en la derecha yo no puedo ni lo ¿estamos de acuerdo? el de la derecha me persuada que no le estacione de todas maneras si uno tiene que optar cuál es el psicótico es el de la derecha seguramente mismas palabras distintas formas de presentar la información efectivamente él sabe mucho de persuabilidad habría que preguntarle determinadas técnicas y este otro fue muy prolijo ordenadito en un renglón pero la verdad que quizás no tan disuasivo entonces la persuasión nos permite sugerir al usuario una acción facilitar el camino a la completitud que permite completar la transacción efectivamente proponer una siguiente acción privilegiar lo más probable y no confundir con todas las acciones posibles por ejemplo estos son los últimos ejemplos yo estoy comprando un dominio y digo quiero agregar estos dos acá cuál es la acción que me está recomendando el sitio el botón verde y el botón verde en realidad me está diciendo que agrego si estoy de acuerdo en agregar estos tres y en realidad yo no quería agregar esos tres quería comprarle el dominio que había elegido inicialmente el botón digamos que me lleva a la transacción normal es no gracias voy a seguir con mi compra normal pero es muy probable que muchos aprieten el verde y terminen comprando más de lo que estaban dispuestos acá es un ejemplo que hicimos nosotros donde simula un crédito y el crédito idealmente el cliente quería que fuera con un seguro que era optativo yo podía no incluir el seguro pero si yo apretaba no incluir el seguro me explicaba las implicancias de eso eran que mis hijos y mi esposa y toda mi familia y mis nietos iban a heredar mis malditas deudas y yo me moría entonces efectivamente eso era bastante disuasivo y todo el mundo que contrataba por internet contrataba el seguro acá es el último ejemplo yo podía contratar o renovar este servicio de Chile Proveedores por un año o por seis meses el objetivo del cliente es que renovaran por un año obviamente el plazo más largo entonces inicialmente este formulario que lo habíamos hecho nosotros también presentaba inocentemente un año y dos meses y seis meses perdón con la misma relevancia nos pusimos un poco más agresivos y el rediseño que le hicimos eran doce meses y seis meses está por ahí chiquito y aparte dice solo seis meses entonces efectivamente eso tiene también impacto en que la gente renueva por doce meses y no por seis meses y este es el último es un sitio para que vean que no solo esto se puede usar para temas transaccionales sino para fines sin fines de lucro una ONG que patrocina a un niño yo presiono el botón verde que está marcado diferente al resto de los botones del sitio ven que tengo acá un montón de navegación e información me voy a una página donde no tengo ninguna navegación del sitio porque este sitio está hecho para el objetivo es patrocinar entonces ya lo tengo ahí no le ofrezco ningún otro link y ninguna otra información y tengo un patrocino por once quince y otra cantidad el de quince fue invento nuestro ellos tenían once y otra cantidad todos los usuarios por perezosos eran once cuando nosotros le pusimos quince en el medio la mayoría de los usuarios por perezosos patrocinaban por quince es así un poco y esto ya ahora si redondeo como uno puede darle a un usuario una buena experiencia y a su vez persuadirlo de hacer finalmente lo que uno quiere como dueño del sistema del sitio y demás eso sería no me da tiempo para terminar un poquito más la presentación pero gracias por todo listo aplausos